A pesar de ser un vehículo totalmente diferente, el CR-V conserva ese aire familiar de los Honda en la parrilla frontal. Las llantas son de aleación de 5 rayos con gomas Bristol 205.70.15. Mide 4.52 de largo, 1.75 de ancho, 1.67 de altura, 2.62 de entreje. Le digo todas estas medidas porque mucha gente a través de esto calcula si entra o no en su garage, por ejemplo. La puerta delantera tiene amplios portaobjetos, el volante es de 4 radios, regulable en altura, con las teclas de la bocina ubicadas en el borde de esos rayos superiores. En la parte izquierda del tablero están los comandos de los levantavidros eléctricos, de los espejos retrovisores y de la altura de los faros. El tablero tiene tacómetro, velocímetro, reloje de temperatura y de agua y nivel de combustible, quedando el control de las demás funciones a cargo de luces testigos. En la parte central encontramos una radio con pasacassette que tiene frente extraíble y los mandos del aire acondicionado y la calefacción. La guantera tiene buen tamaño y tiene el airbag en la parte superior. En lo que respecta al baúl, la tapa se abre en dos partes, primero se abre el vidrio y después la puerta trasera que tiene ubicada la rueda de auxilio. El respaldo de los asientos traseros son regulables y la inclinación, además de poder rebatirlos, ¿no? Además del piso del baúl se extrae esta práctica mesa de camping. El motor de las CR-V son cuatro cilindros, 16 válvulas, ubicado en posición delatera y transversal, con una cilindrada de 1972 centímetros cúbicos, inyección multipunto secuencial y una potencia de 130 caballos. Esto es lo que decía Héctor, el andar que tiene en Ciudad es suave. Sí, sí, inclusive en ruta, es muy agradable para manejarla. Y nada cansadora, perdón. ¿El consumo de Ciudad, cómo es? Casi 8 kilómetros por litro, así. Ajá. O sea que es totalmente lógico. Bueno, le quiero recordar que 130 caballos de potencia es más que una buena potencia, es una muy buena potencia disponible en cualquier momento, ¿no? La velocidad máxima de esta CR-V es de 165 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 en 11.1 segundos. ¿El consumo en ruta, Héctor, cómo es? Excelente. En quinta a 100 kilómetros por hora, hace 16 kilómetros por litro. La suspensión delantera tiene doble triángulo oscilante con resortes helicoidales y barra antirrolido de 29 milímetros, mientras que la trasera tiene 13 milímetros de diámetro. Nos quedan algunos datos de Londa como que pesa 1.410 kilos, tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, en las ruedas delanteras, perdón, y tambor en la parte de atrás. Frena de 90 a 0 en 36 metros con 30. Bueno, contámelo vos en el barro. Bueno, realmente va muy bien. Hay un... esta parte es bárbara, ¿no? Cuando... ¿Tracciona? Tracciona. Tracciona, sí, 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 sí. Hay que tratar de, si el barro es muy pesado, de ir permanentemente en primera velocidad. Si el barro es muy, muy pesado, cuando se pone segunda, como que se queda un poco, se vuelve a poner primera y sale nuevamente, ¿no? No tiene baja este vehículo. No tiene alta y baja, tiene alta. Tiene alta solamente, exactamente. Bueno, le voy contando algunos detalles, míralo a Héctor y piense en el camarógrafo que viene ahora, por ejemplo, ¿eh? Por favor. Gracias. Gracias.